Hola, ¿qué pasa gente? Soy Pejota Gamarra y hoy os traigo un nuevo vídeo de unboxing. Aquí tenemos el videojuego, pero... ¿qué es esto? A ver, un momento... ¡Aquí tengo otro! Pero antes de deciros que si os gustan los videojuegos, os suscribáis al canal y activéis la campanita para ver próximos vídeos. Vale, vamos con el unboxing y hoy toca The Legend of Zelda Skyward Sword HD para Nintendo Switch. Ya sabéis que soy gran fanático de la saga The Legend of Zelda, que yo creo que se puede apreciar. Y yo ya tenía mi copia para Nintendo Wii, por allá en el 2011, cuando me lo compré de lanzamiento. Y tenía muchas ganas de hacerme con esta versión de Nintendo Switch, para volverla a jugar y disfrutar de este pedazo de videojuego en modo portátil y también en sobremesa, claro que sí, y con el control nuevo adaptado. Y vamos a dejar este por aquí, que lo veremos luego. Pero primero vamos a ver el nuevo, ¿vale? Eso sí, primero os quiero enseñar unas cosillas que me han dado la gente de Stralife, ¿vale? Porque he comprado la edición allí. Y tenemos esto de aquí. Es muy graciosete porque parece que mueve la cabeza. Vamos a abrirlo. Vale, aquí lo podéis apreciar mejor. Veis que se trata de Toon Link. Pero esto de aquí me lo han dado como regalo en Stralife, ¿eh? No viene con la edición del juego. Y también, con Stralife, había la posibilidad de comprarlo junto a otros regalos. Y yo me pillé la edición que venía con esto de aquí. Este sobrecito de aquí contiene un póster, ¿vale? Había otras versiones diferentes con otros regalos. Pero yo quería esta porque valía lo mismo el juego normal que con esto. Así que me pillé esto. Y os lo voy a enseñar. Lo vamos a sacar. Mirad qué póster más guapo que tenemos aquí. Con Link y el pelícaro sobrevolando lo que sería el cielo. Una pasada, ¿eh? Pero es que por detrás tenemos otro. Que sería el póster de la portada del juego de la versión de Nintendo Switch. Y podéis ver ahí a Link en esta pose tan icónica levantando la espada maestra. A Fai y también a Grahim. Una pasada. Vale, y estos serían los regalos que vienen con Stralife, ¿eh? No vienen con la edición del juego. Lo digo por si os lo compráis, que nos llevéis una desilusión. Esto solo venía con una edición de Stralife. Y ahora vamos a por el juego y vamos a desprecintarlo. Vamos a ver, le voy a pegar un cortecillo con cuidado. Y esto ya sale, gente. Ya lo tengo desprecintado y os lo voy a enseñar en detalle. Aquí podéis ver la portada del juego que me parece chulísima. Es muy parecida a la versión de Wii, pero que salió más adelante. No la de lanzamiento que venía junto al mando, que es la que os voy a enseñar luego. Sino a otra que era una edición estándar, ¿vale? Se parece un poquillo. Y bueno, es igual que la imagen de la portada del póster que os he enseñado antes. Tenemos a Link levantando la espada maestra, con el logo de The Legend of Zelda Skyward Sword HD, a Fight, a Graheem y tenemos ahí a los Pelícaros en el cielo volando, ¿vale? Y damos la vuelta, podéis ver que tenemos la imagen del póster. Ahí arriba, lo estáis viendo. Y pone el comienzo de la leyenda de Zelda. Porque, para los que no lo sepan, este es el juego que va primero en la saga cronológicamente. Es el primero de todos los juegos. Y otra cosa curiosa es que este juego salió en el 25 aniversario de la saga Zelda. Y este año es el 35 aniversario de la saga Zelda. Justo han pasado 10 años. Y voy a acercar un poco para que veáis mejor. Vale, aquí podéis ver mejor las capturas del juego. Que tenemos, por ejemplo, aquí a la derecha del todo a Zelda. Tenemos la espada maestra. Hay luchas contra enemigos. Tenemos Bokoblins. Aquí tenemos a Link a Zelda. Y luego aquí abajo podéis ver que tiene las funciones con los amiibos. Con el amiibo del Pelícaro que lo vendían aparte. Y yo no me lo compré. La verdad es que no me interesan mucho los amigos. Y luego tenemos aquí los tipos de controles que podemos usar. El control por movimiento. Muy tipo el que tenía la versión original de Wii. O control por botones. ¿Vale? Que este control me apetece mucho probarlo. Porque yo jugué en su día a la versión de Wii. Y jugué con el control de movimientos. Y ahora me apetece a mí más probar con un control más clásico. Y ahora si abrimos, podéis ver que tiene por el interior esta especie como de ilustración chulísima. Muy chula, ¿eh? La verdad. En la que tenemos a Link, la espada maestra y distintos personajes importantes del juego. Entre ellos esta Zelda con el arpa. Y está muy chulo, ¿eh? Y aquí tenemos el símbolo de la familia real de Hyrule. O de Hyrule, como le digáis. Esto me interesa. ¿Cómo decís vosotros el nombre de Hyrule? Lo decís así, lo decís como Hyrule, Hyrule... Es curioso, simplemente. Dejadlo en los comentarios. Y luego también tenemos el cartucho. Y aquí podéis ver mejor el cartucho de The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Que tiene el logo del videojuego y el fondo del cielo, que es súper chulo. Y tenemos el logo de Nintendo Switch. Y por detrás, ya sabéis cómo son todos los juegos de Nintendo Switch. Pues muchas ganas de jugar a este The Legend of Zelda Skyward Sword HD para Nintendo Switch. Le tengo muchas ganas porque hace tiempo que no juego al juego. Y poder revivirlo de otra manera, en modo portátil o con el control por botones en lugar de por movimiento. La verdad que me apetece mucho. Y sí que es cierto que tiene bastante polémica este juego. Porque parece ser que no han hecho demasiados cambios. Aunque luego hay gente que defiende que sí que hay cambios. Yo sinceramente no entro en este tipo de polémicas. Me parecen una tontería, sinceramente. Yo creo que está bien que haya remasters, remakes o ports de juegos antiguos, recopilatorios, etc. Yo los veo bien, sinceramente. Porque digamos que nosotros ya vivimos en su momento lo que era jugar a este juego o a otros juegos. Y también es justo que más gente tenga la oportunidad de poder vivir estos juegos que nosotros jugamos en consolas actuales. Porque esta gente que no pudo tener esas consolas, no pudo jugarlos. Un chaval que se compra ahora la Nintendo Switch no tuvo la Wii, por ejemplo. Y por qué no, él también tiene derecho a probar este videojuego, descubrirlo y jugarlo. Si es un juegazo, yo creo que está bien que se porteen o se lleven. El problema más bien entra en el precio. Ahí sí que estoy de acuerdo en que yo creo que el precio es un poco alto para este tipo de remasters. ¿Vale? Eso sí que no me mola. Pero el hecho de que salgan, yo los veo de puta madre, sinceramente. Y lo dice alguien que tiene este otro juego que vamos a ver ahora. Yo tengo la versión de lanzamiento en su día. Y va a molar porque vais a ver cómo ha evolucionado el mercado desde 2011 a 2021. Y ya veréis todo lo que tenía esta edición. Ya veréis. Vale, esta es la edición de The Legend of Zelda, Skyward Sword, el original que salió para Wii. Esta es la versión de lanzamiento. Luego salió una versión estándar, que a lo mejor os la dejo por allá para que la veáis. Pero esta es la versión de lanzamiento que venía junto al Wiimote dorado, ¿vale? Aquí podéis ver la portada de lo que sería la caja, que me parece una chulada. Me parece más bonita esta ilustración que la otra. Y es porque tiene este color dorado que es tan representativo de lo que sería la saga Zelda, ¿no? Y tenemos a Link que destaca más al tener el fondo dorado en lo que sería la imagen. Y luego tenemos a Fate detrás, ¿vale? Tenemos el logo de The Legend of Zelda Skyward Sword. Tenemos lo que viene dentro de la edición que te resaltaban. Que venía el Wiimote más lo que sería la banda sonora, ¿vale? Y ponía que era una edición o un pack limitado. Y por detrás podéis ver que tiene bastantes idiomas, entre ellos el español que está aquí. Tenemos esta imagen súper chula de Zelda con el pelícaro que es justo el amiibo que ha salido. Y luego tenemos capturas del juego, ¿vale? Y ahora si lo abrimos, tenemos un montón de panfletos de advertencias y uso del mando y demás. Que no voy a enseñar porque no creo que queráis verlo, pero bueno, están ahí, ¿vale? Aquí estaría el Wiimote dorado que venía con la edición, que es precioso. Me diréis que no es bonito, me encanta. Automáticamente este mando se convirtió en el mando que más uso de Wii. Es que me encanta este color dorado tan representativo de lo que sería la saga. Y es que es chulísimo, con los botones de color blanco y con el logo de la familia real de Hyrule también en blanco. Lo primero que tenemos aquí sería el CD, porque antes he dicho la banda sonora, pero es el CD del 25 aniversario de la saga. Tienen una especie de CD especial orquestado de lo que sería la saga Zelda, de varios juegos de la saga Zelda. Hasta ese momento, obviamente, posteriores a Skyward Sword, no. Y tenemos por aquí el logo del 25 aniversario. Tenemos distintos diseños de Link a lo largo de la historia. Tenemos, por ejemplo, el clásico de NES, el de A Link to the Past, el de Ocarina of Time, el de Wind Waker, el de Twilight Princess y el de Skyward Sword. Por detrás, pues igualmente con este fondo así dorado. Y luego si lo abrimos, podéis ver que aquí estaría el CD, que lo voy a sacar para que lo veáis. Aquí tenéis el pedazo de CD dorado, que es precioso. Lo podéis ver con el logo del 25 aniversario de la saga. Y pone Symphony, que es esta orquesta que ha tocado en varios sitios distintos por el mundo y que tiene bastante fama. Y luego tenemos allí lo que pone que es el CD del 25 aniversario. Y es muy bonito. Y lo tengo impoluto porque apenas lo he usado, las cosas como son. Luego tenemos este otro documento del 25 aniversario de la saga, que también es sobre el CD del 25 aniversario. Que tiene este logo súper chulo con el fondo negro. Por detrás también es negro, ¿vale? Y habla sobre el CD. Y si lo abrimos, tenemos esta ilustración chulísima con todos los diseños ahí juntos de Link. Súper chula. La verdad que es preciosa. Y luego tenemos aquí el listado de canciones que aparecen en el CD, ¿vale? Son todas las canciones que salen en el CD. Y tenemos aquí también mini entrevistas con distintas personas importantes o relevantes de lo que sería la saga Zelda. Y tenemos ni más ni menos aquí al genio Shigeru Miyamoto. Y aquí tenemos al responsable de las composiciones de la saga, que es Koji Kondo, que también es un genio, pero en lo suyo. Y aquí tenemos a otro pedazo de crack súper importante. De hecho, ahora ocupa el cargo que ocupaba antes Miyamoto. Y es Eiji Aonuma, otro crack. Y aquí tenemos al equipo completo formando una especie de trifuerza de gente. Y es súper chulo. Y tenemos a Miyamoto ahí con la espada y el escudo. Súper chulo. La espada maestra y el escudo iliano. Una pasada de foto. Aquí tenéis el manual del juego, que va a hacer un contraste enorme con el videojuego actual que tenemos. El Skyward Sword HD. Que no tiene manual dentro de la caja. Viene pelado. Y este es el manual que venía con la versión especial del juego, ¿no? La edición limitada. En teoría creo que el juego estándar venía con un manual más finito. Pero este es el manual tocho. Mirad qué pedazo de manual. Es enorme. También hay que decir que viene en montonazo de idiomas. Entre ellos el castellano. Y tiene esta ilustración chulísima, que es la misma que el póster que tengo yo ahí en grande. Con el link con el pelícaro. Por detrás tenemos la parte que no se ve, que también estaba en el póster. Y luego si abrimos y busco el español, que lo tenéis aquí, podéis ver que no solo son grandes, sino que estaban en español y otros idiomas con capturas y a todo color, gente. Una pasada. Mirad aquí cómo explican lo de la interfaz, cómo guardar la partida, cómo jugar, los controles, todo ilustrado. Una maravilla. Más sobre controles, cómo volar con el pelícaro, todo a color. Chulísimo. Y luego los consejos para la aventura, ¿vale? ¿Veis? O sea, realmente las instrucciones aquí no eran tan grandes. O sea, lo que pasa es que son enormes porque venían un montón de idiomas más, ¿vale? Pero se repetía lo mismo, ¿vale? Entonces lo que habéis visto que sería la proporción dentro de las instrucciones del español y creo que del portugués serían lo que formarían las instrucciones de la edición estándar. Vendría el español y el portugués, si no me equivoco, ¿vale? Y estas son las instrucciones de la edición especial que venían todos estos idiomas. Y aquí tenéis lo que sería el videojuego que venía dentro de la edición especial de Skyward Sword para la Wii. Que me parece una chulada. Con este pedazo de portadón en dorado, que me encanta. Y luego por detrás tenemos pues estas imágenes de Link con el pelícaro, también a Zelda. Y tenemos capturas del juego y también vemos que era una edición compartida entre Portugal y España, ¿no? Así decirlo. La versión estándar creo que pasaba lo mismo. Si abrimos, podéis ver que también venían cosas dentro. Advertencias, publicidad de la Wii, obviamente con juegos y los puntos de Club Nintendo que ya no podéis gastar, así que tampoco lo voy a ocultar. Y luego tenéis este pedazo de CD precioso de Skyward Sword para la Wii, que es muy bonito. Con esta ilustración chulísima de Link volando con el pelícaro. Y está también en un estado cojonudo, como podéis ver. Y bueno, pues hasta aquí habéis visto lo que sería la edición de Skyward Sword de la versión de Wii. La que salió de lanzamiento. Esta edición limitada, chulísima, con el mando dorado. Aparte del CD del 25 aniversario de la saga Zelda. Y el documento aquel. Y las instrucciones enormes. Que contrasta bastante hoy día esta versión del 2011 con esta versión del 2021. El hecho de que os haya enseñado esto no es por criticar esta versión, sino para que veáis el contraste que tiene en 10 años. Cómo ha cambiado la industria del videojuego, cómo ha evolucionado el mercado y cómo ha pasado un formato físico en el que venía de todo a un formato físico así. Porque todo lo que os he enseñado al principio realmente eran regalos de Extra Life por haberlo comprado allí. Pero bueno, es algo a lo que hemos ido inevitablemente porque no solo ya las empresas, que en realidad ellos lo que quieren es conseguir nuestro dinero al menor coste posible. Ellos, cuando al menos se puedan gastar, si nosotros nos lo compramos igual, pues obviamente ellos van a tirar para adelante. Y el caso es que también en parte es culpa a lo largo de estos tiempos, y yo me incluyo. O sea, yo no estoy diciendo que sea culpa de nadie en particular, sino de todos los jugadores a lo largo de estos años. Que no sé muy bien qué es lo que ha pasado, pero hemos ido aceptando cosas por el camino que nos han ido metiendo. Y que al principio nos quejábamos, pero al final las hemos asumido. Y hablo de los DLCs, de que empezaran a meter menos instrucciones, que había un momento en el que las instrucciones ya no eran este libreto tan chulo de instrucciones. Sino que era como una especie de panfletito que se podía desplegar y venían cuatro cosas, ¿no? Entonces, este tipo de serie de cosas, los online de pago, no sé, todas estas cosas, al final, en parte es culpa de los propios jugadores que las hemos ido aceptando. Y bueno, es una pena que haya derivado esto, pero simplemente yo no vengo a hacer aquí una crítica de esta versión de este juego, no. Todo lo contrario, ya os he dicho que yo apoyo que haya remasters, ports, recopilatorios, remakes, porque creo que es bonito que gente que no ha conocido estos juegos pueda jugarlos y disfrutarlos, ¿vale? Así que es cierto que este es un juego más rollo actual, pero también habrá chavalillos que no tuvieron la Wii y que lo puedan descubrir hoy, y me parece una pasada que puedan hacer esto. Además que tiene algunos cambios que, bueno, pues a mí me llaman la atención y quiero probarlo. Y bueno, pues de verdad, muy contento de hacerme con él, y para el que no lo haya jugado, lo recomiendo totalmente, porque es un Zelda muy bueno, muy enfocado en la historia. Además, es súper importante por ser el primer juego de la saga Zelda, que cuenta el origen de la leyenda de Zelda. Y es un juego muy chulo, que disfrutaréis un montón si jugáis con el control por movimiento, que yo disfruté muchísimo con el mando de la Wii. Sí, porque sentirás por primera vez, ¿no? Que puedes manejar al Link como si fueras tú, de verdad, Link, ¿no? O sea, podrás luchar con el mando como si fuera la espada, podrás defenderte con el escudo como si fuera el escudo. Podrás usar ciertas armas, pues, con estos controles que tenía el Wiimote, un poco el arco así también apuntando con el mando, y está muy chulo, la verdad. A mí me gustó mucho en su momento, ¿eh? Y luego sí que es cierto que el juego no tiene un mapeado abierto grande como podría ser en otros juegos de la saga, y es un mapa más cerrado, ¿no? Que tienes diferentes accesos a distintas zonas, ¿no? Pero pese a lo que puede aparecer en eso, que es un fallo, esto yo lo veo como algo bueno para la gente que se adentra en la saga. Si es tu primer Zelda, esto es algo bueno, porque te va a facilitar un poco que no te pierdas, por así decirlo, en el camino. Es un juego de Zelda más guiado, aún así, hay que decir que la ventaja de esto, cada zona está súper currada, tiene multitud de elementos y cosas por hacer. Aquí en cada zona ya, digamos que es una propia mazmorra entera, ¿no? Está llena de puzles. Y dentro de cada zona hay sus propias mazmorras, pero me refiero que ya la zona en sí, para llegar a las mazmorras, es una propia mazmorra llena de puzles, casi. Entonces, es una pasada en ese sentido. Yo recomiendo muchísimo este juego, yo lo disfruté mucho y la banda sonora os va a gustar un montón porque fue la primera vez en la saga que la banda sonora estaba orquestada. Y bueno, pues nada más, espero que os haya gustado el unboxing. De verdad que tengo muchas ganas de volver a jugar a este juego porque lo he jugado solo dos veces, es un juego de Zelda que no he jugado tanto y lo jugué en su momento, cuando me lo compré y luego lo volví a jugar. Me gustó mucho las cosas como son, pero es que tenemos tanto a lo que jugar que, claro, tienes que pensar antes de volver a jugar a un juego que hayas jugado, ¿no? Pero bueno, esta será la tercera vez que me juegue al juego y tengo muchas ganas, la verdad. Y bueno, pues nada más, espero que os haya gustado el contraste de ver cómo era la edición de Skyward Sword de Wii en el 2011 a cómo es la versión de Skyward Sword HD para Nintendo Switch en 2021 y ver cómo ha evolucionado lo que sería el mercado, ¿eh? Y bueno, pues esto ha sido el unboxing. Si os ha gustado este vídeo o cualquier otro del canal, no dudéis en suscribiros. Si no lo habéis hecho, darle a like y compartir el vídeo. Además, aquí abajo en la descripción os dejaré los enlaces para seguirme en redes sociales. Y sin más, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!